Madres y padres de familia del Jardín de Niñas y Niños Francisco y Madero del municipio de Ocozocoautla se manifestaron este lunes ante el desdén de la Secretaría de Educación del Estado, que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa. Desde el 2019 el Jardín de Niños Francisco e Indalesio Madero ha estado exigiendo que nos... se jubilaron tres compañeros y un velador, pero desde ese momento ya no nos volvió a dar secretaría a los espacios. En 2019 les quitaron a tres niñenas de hasta el velador, que eran parte importante de la institución, pretextando la pandemia. Nosotros desde el 2019 que las clasas quedan ya canceladas o se jubilan los compañeros, se empezó a girar oficios a todas las dependencias que corresponden a educación preescolar, tanto con la secretaria, subsecretario, jefa de departamento, supervisores, e incluso fuimos a Palacio de Gobierno, a la Torre de Chiapas, o sea, hemos agotado todas las instancias. Pues es mucha la afectación, ya que pues es necesario las niñeras que estén atendiendo a nuestros niños, porque pues una maestra si desatiende un grupo de 30 niños, pues llevar al baño a un niño no es lo adecuado. También, perdón, es importante decir que este kinder maneja un programa que se llama USIR, en el cual es la inclusión de niños con discapacidades diferentes. Entonces mi hija es una de ellas y pues es necesitarísimo que tenga una asistencia en el baño y en otras necesidades más que tienen los niños, tanto los niños con discapacidades como los niños que están ahí, todos los niños del kinder. La respuesta ha sido negativa, ni la Secretaría de Educación ni ninguna otra les hace caso. Pero entonces que nos den solución de cómo podemos nosotros tener esos espacios, esas niñeras para que nuestros niños puedan regresar a clases presidenciales. Por su cuenta, han tenido que solventar algunos gastos. Cuando Secretaría nos dice que le envía el oficio al preescolar diciendo que tienen que regresar ya los niños a clases presenciales, como no teníamos el personal completo en el jardín, decidimos pagar dos niñeras con gastos, claro, de los padres de familia. Entonces, pues estamos hablando de que a una niñera se le paga 200, 300 pesos diario. Sí, estamos aportando una cuota semanal de 100 pesos por cada padre de familia para pagarles a las niñeras, que son ahora sí que independientes de lo que es la CEP. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.